Entonces, vamos a empezar ya por la primera proposición no de ley sobre la adopción de medidas que permitan reducir la tasa de suicidio policial entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El autor es el Grupo Parlamentario Ciudadanos y, si no tengo mala información, la defenderá el diputado señor Pablo Cambronero, que tiene la palabra por cinco minutos. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Confieso que la defensa de esta proposición no de ley es una de las primeras iniciativas que registré en esta Cámara en mi corta andadura política. Es algo muy personal para mí. Hoy me vienen a la cabeza muchísimos compañeros injustamente caídos por la lacra del suicidio en el ámbito policial. Hablamos con esta iniciativa de la adopción de medidas que permitan reducir la tasa de suicidio policial de los miembros de las fuerzas y de seguridad del Estado en el Día Mundial contra la Prevención del Suicidio. Y mientras el orden del día se enviaba a todos ustedes la semana pasada, en Sevilla nos despedíamos de Rodri, un oficial de Policía Nacional al que despedimos tristemente ese mismo día. Un buen hombre y un buen policía. Ayer, además, mientras negociábamos los puntos de esta proposición no de ley, un compañero de la Guardia Civil se quitaba también la vida. Mi mamá ha sentido un pésame a todos sus familiares, a sus amigos y a las familias, que son las mías, de azul y verde. Son muchos amigos y compañeros los que he perdido por los suicidios. Muchísimos, demasiados. Mientras, en las jefaturas y las direcciones generales lo único que se ha hecho es tapar estos sucesos como parte de una política de no llamamiento, vamos a decirlo así. Yo me he enfrentado abiertamente dentro del cuerpo a esta política y, además, seguimos anclados en la dejadez. Hay que recordar que hablamos de una profesión de riesgo, con un desgaste psicofísico terrible. Los funcionarios de Policía y Guardia Civil se enfrentan a larguísimas jornadas laborales a las que hay que añadir la conciencia de que cada vez que vas a un servicio puedes estar en riesgo tú y pueden estar en riesgo incluso la vida de los ciudadanos. Además, muchos de ellos se han tenido que enfrentar al terrorismo de ETA e incluso enterrar a compañeros. Estas que voy a decir son palabras de mis compañeros y no pueden ser más ciertas. Vivimos los peores cinco minutos de las personas. Cuando todos huyen, nosotros vamos. Eso, además de ser materialmente una realidad, supone que día tras día acumulan un desgaste psicológico que se suma a la mochila psicológica también que todos tenemos en nuestras vidas privadas. No son héroes, son personas que se comportan como héroes. Tampoco ayuda la situación de abandono institucional que sufren. Las desigualdades, los usos y costumbres del ministerio, que alejan la idea de equidad de su servicio. Un claro ejemplo es la situación que se vive en el campo de Gibraltar, donde los narcos tienen más y mejores medios que los propios policías y la Guardia Civil. Y por ello se están produciendo esos terribles ataques a compañeros en aquel salvaje oeste. Mientras poco o nada se hace desde el ministerio. Menos ayuda aún que un presidente del gobierno tenga tiernas palabras de lamento para la muerte de un etarra dirigiéndose curiosamente a los amigos de ETA, es decir, a Bildu, y el máximo olvido para servidores públicos como Rodri, que ha dado todo por la seguridad de los ciudadanos. ¿Por cinco votos? Yo lo digo claro, es una vergüenza y siento profundo asco por la actitud de nada más y nada menos que el presidente de gobierno de mi país. Y esta lacra de los suicidios afecta a todos los niveles en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y, por supuesto, en las policías autonómicas, locales y miembros de seguridad privada. Aunque por motivos obvios competenciales centramos esta iniciativa en las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Las estatísticas son terribles y el protocolo que existe en la Guardia Civil no ha conseguido ni siquiera mitigar esta situación. La Policía Nacional ni siquiera tiene protocolo. Esto no se arregla tapándolo, ya no más. 2017 fue un año terrible. Sumando las Fuerzas Armadas perdimos en total a 47 servidores públicos. En 2018 y el 2019 sufrimos también cifras terribles, una tendencia que parece continuar este año. Todos estos datos y multitud de propuestas para acabar con esta lacra nacen de las fuerzas sindicales asociativas y una creada específicamente al efecto que quiero mencionar, la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial, que hace una labor encomiable, pero nunca nacen del ministerio. Como les decía al principio, la semana pasada nos despedimos de un gran policía, un gran hombre, de Rodri, y ayer de un guardia civil. Y unas semanas antes, dos mosos de cuadra. Hay que tomar medidas, ya vamos muy tarde. Con esta proposición de ley pretendemos crear un precedente para que el Ministerio del Interior aborde de una forma clara y decidida acabar con esta lacra. La iniciativa en sí tiene ocho puntos, como un conjunto de medidas que incluirían la actualización del protocolo antisuicidio de la Guardia Civil y la creación de uno para la Policía Nacional. La creación de un organismo independiente ajeno a la Administración que analice las causas objetivas y los riesgos psicosociales de los puestos de trabajo. El aumento de asistencia psicológica, física y de todo tipo. Realización de estudios sobre el clima laboral con participación de asociaciones y sindicatos. Aplicar la normativa de riesgos laborales de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Una aplicación de la normativa, nada más. Reforzar el estudio y el seguimiento de casos de tentativa de suicidio. Incorporar también contenidos formativos sobre gestión de estrés y detección temprana de conductas potencialmente suicidas. Es amplia. Yo entiendo que la PNL es muy amplia. Implica medidas, unas más concretas, otras más genéricas, pero hay que trabajarlas. Hoy les pido apoyo para la aprobación de esta iniciativa. Conozco muy bien el problema, lo he sufrido. También sé que la solución no es ni tan difícil ni tan lejana para quien quiera solucionarla. Nosotros, desde luego, sí queremos. Yo quiero. Ahora les toca a ustedes decidir. Para acabar, solo quiero decir algo que tenía que decir. Y es, siento no haberte podido ayudar, Rodri. Descansa en paz, hermano. Gracias.